La figura de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, ha estado relacionada con esquemas de corrupción no solo en Venezuela, sino también en Colombia, Ecuador, Perú y otros países. Desde que el empresario colombiano nombrado por el gobierno venezolano como diplomático fuera extraditado a Estados Unidos, mucho se ha hablado de su rol en el programa de distribución de alimentos conocido como CLAP en Venezuela. Sin embargo, Saab no fue extraditado a Estados Unidos por ese esquema de corrupción. ¿Por qué se le juzgará en Estados Unidos? Saab es acusado por el gobierno de Estados Unidos de lavado de dinero y de conspiración para el lavado de dinero. Se enfrenta a un cargo por el primer delito y siete por el otro. De ser encontrado culpable, podría ser condenado a hasta 20 años de prisión. La acusación expone que Saab, junto a su socio Álvaro Pulido Vargas, quien enfrenta otros cinco cargos separados por el escándalo de las CLAP y otros tres co-conspiradores de nacionalidad colombiana, cometieron los crímenes entre noviembre del 2011 y septiembre del 2015. Según el gobierno estadounidense, en noviembre del 2011, Saab y Pulido firmaron un contrato con el gobierno de Venezuela para construir viviendas para personas de bajos recursos. Con ayuda de sus conspiradores, se enriquecieron de manera ilegal por medio de la importación de bienes para la construcción y otros materiales. Lo que hacían era pagar coimas a funcionarios venezolanos para que crearan documentos falsos, creando recibos por importaciones de cargamentos que nunca sucedieron. De esta manera, Saab y Pulido podían acceder al sistema de control de cambio de Venezuela, el CADIBI, y obtener pagos en dólares basado en los documentos falsos de bienes que nunca fueron importados. El documento explica que los funcionarios de aduana y de la Guardia Nacional Bolivariana que recibieron sobornos de Saab y Pulido tomaban fotos a un solo cargamento de bienes de construcción en diferentes lugares para hacer creer que eran cargamentos distintos. Según Estados Unidos, entre marzo del 2012 y diciembre del 2014, Saab y sus colaboradores hicieron transferencias por más de 350 millones de dólares desde cuentas en Venezuela hacia cuentas en Estados Unidos y de ahí a otras cuentas en el exterior. Y luego, entre enero del 2014 y septiembre del 2015, Saab y Pulido distribuyeron las ganancias de su esquema de corrupción por medio de transferencias a uno de sus colaboradores en Florida. De aquí provienen los siete cargos de lavado de activos vinculados a siete transacciones de cuentas de banco en Panamá a una cuenta de banco en Estados Unidos. Ahora bien, contra Pulido, su socio y otras cuatro personas sí se han presentado cargos por el esquema de las CLAP. En la acusación, no obstante, no se menciona a Saab. La acusación formal que pesa sobre Saab no puede ser modificada. No se le pueden arrestar o quitar cargos debido a que fue extraditado. Lo que sí puede pasar, explicaron expertos a la voz de América, es que el colombiano llegue a un acuerdo con la Fiscalía. La primera fase en los delitos contra la delincuencia organizada es ofrecerle a quien está acusado que coopere. Y en virtud de esa cooperación, en virtud de esos aportes, se le pueden ofrecer una serie de beneficios. Si Saab da su consentimiento, la Fiscalía puede anular la acusación formal y declararlo culpable a un cargo inferior y con una pena, también mucho menor, producto de un acuerdo si decide cooperar. Antonio Ibelchi, Voz de América, Miami.